¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido a Conclusiones, soy Fernando del Rincón, un placer que nos acompañe. Continuamos con este programa especial, estamos transmitiendo precisamente desde Miami-Dade College aquí en Miami, en la Florida, porque está llevando a cabo esta reunión de expresidentes, este diálogo de expresidentes del grupo IDEA sobre básicamente uno de los temas principales es la criminalización de la justicia, entre otros temas como la inteligencia artificial también, por supuesto. En esta ocasión tengo la oportunidad y el gusto de recibir y de que me haya conseguido esta entrevista el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, que me acompaña, bienvenido, presidente. Fernando. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias por la oportunidad. Al contrario, qué amable, yo tengo que empezar con usted hablando de este intento que se ha vuelto pues ya muy largo por parte de los chilenos de una nueva constitución. La primera, se dijo que no porque tenía muchos tintes de izquierda. Esta ahora está pasando trabajos también porque ahora trae muchos tintes de derecha. Al fin que parece que no encuentran un punto medio y no pinta bien, presidente Piñera. Parece que otra vez será un fracaso. Bueno, las constituciones en los países sabios son un gran marco de unidad, de estabilidad, de proyección. Dentro de ese marco, bienvenido todo a la discrepancia y la confrontación de ideas. Pero en Chile llevamos ya más de 40 años enfrentándonos y confrontándonos por la constitución, la famosa constitución del 80 del régimen de Pinochet. Y por tanto yo creo que Chile necesita una nueva y buena constitución. Hemos hecho dos intentos. El primero, lo monopolizó la izquierda extrema y propuso una constitución aberrante que dividía al país en 11 naciones, quebraba el poder judicial, eliminaba aspectos esenciales de la democracia. El segundo intento ya terminó y ahora estamos esperando el veredicto de la gente, Vox Populi, Vox Dei, que es el plebiscito que tendremos el 17 de diciembre. Yo espero que esa constitución se apruebe porque es una constitución moderna que respeta todas las reglas democráticas, que protege los derechos de las personas, que le da más instrumentos al Estado para luchar contra el crimen organizado, el narcotráfico, que iguala los derechos y los deberes entre hombres y mujeres. Y por tanto es una constitución que Chile necesita. Pero las encuestas no le dan, vaya, un tinte de que vaya a ser aceptada. Bueno, las encuestas son para mirarlas y para cambiarlas. Y las cosas están mejorando para la opción a favor permanentemente. Sí, ha ido creciendo, claro. Sí, yo espero, mire, yo confío mucho en la sabiduría del pueblo. Y yo espero que el pueblo de Chile se va a dar cuenta que esta constitución que se está proponiendo es mejor que la que quedaría vigente, que es la del 80. Ahora, dígame en este escenario qué pasaría, ¿no? Porque creo que los chilenos han tenido un desgaste importante, ¿no? Desde las protestas que veíamos en la calle, el cambio de gobierno, el giro a la izquierda, el intento de la constitución, y le podemos ir sumando cosas. Pero si una vez más no es aprobada esta constitución, ¿qué opciones les quedan? Porque si ya hubo una, por decirlo así, una constitución de izquierda, una constitución de derecha, y no acaban de ponerse de acuerdo, ¿hacia dónde va Chile? Bueno, la decisión es democracia, la toma el pueblo. Por eso que el 17 de diciembre el pueblo de Chile... Pero si no lo hiciera, si no lo aprobaron. Bueno, si no lo hiciera, estaríamos volviendo a un clima de inestabilidad. Mire, Chile recuperó su democracia el año 90, y lo hicimos en forma ejemplar, porque normalmente las transiciones de gobiernos dictatoriales a gobiernos democráticos son en medio de crisis política, caos económicos, violencia social. En Chile no fue así. Y tuvimos 30 años muy fecundos, 30 años de vacas gordas. Recuperamos nuestra democracia. Pasamos de la medianía a la tabla a encabezar América Latina en ingreso per cápita, en desarrollo social. Logramos reducir la pobreza de más del 50 a menos del 10% de la población. Logramos crear una clase media fuerte y pujante. Logramos expandir el sistema educacional para que llegara a todos los niños y jóvenes de nuestro país. Logramos muchas cosas. Entre paréntesis, también logramos aumentar la expectativa de vida en Chile, que hoy día es mayor que la de Estados Unidos. Y logramos logros en todos los frentes. Pero algo cambió y nos pusimos a criticar justamente lo que con tanto esfuerzo y éxito habíamos logrado. Y ahí Chile entró en una deriva. Y por eso yo espero que la aprobación de esta constitución permita a Chile reencontrarse con el camino. La aspiración de Chile es ser un país desarrollado, con libertades, con democracia verdadera, con oportunidades, sin pobreza. Esa es la meta que queremos para Chile. Ojalá sea Chile el primero, pero no el único. Porque en América Latina lo hemos tenido todo. Un continente maravilloso, lleno de recursos naturales abundantes y generosos. No hemos tenido los conflictos bélicos que casi destruyen Europa en el siglo pasado, las guerras mundiales. No hemos tenido los conflictos raciales que afectan a países del África, ni los conflictos religiosos del Medio Oriente. Pero corrupción, sí. Bueno, sí. A pesar de eso, América Latina sigue siendo un continente en desarrollo. Y con más de un tercio de su población viviendo en pobreza. Fíjese usted que hay muy pocos países que han cruzado este verdadero desierto que separa al mundo desarrollado del mundo en desarrollo. En los últimos 60 años, muy poco. Taiwán, Corea, Singapur y unos pocos más. Ninguno de América Latina. No, ninguno. Y fíjese al revés. Dos países cruzaron, pero la dirección equivocada. Contraria. Argentina, que era un país desarrollado. Hoy día tiene más del 40% de su población viviendo en pobreza. Así es. Venezuela, que era un país riquísimo, con la reserva de petróleo más grande del mundo. Por la dictadura está hoy día en una situación absolutamente postrada. Y por eso usted tiene razón. Lo hemos tenido todo y no lo hemos sabido aprovechar. En parte, mala calidad de la política, mala calidad de la educación, que tenemos que hacer una revolución copernicana para incorporar a América Latina al mundo de la sociedad, el conocimiento y la información. Tenemos que invertir mucho más en ciencia y tecnología. Mire. Pero el meollo es la corrupción, ¿no, presidente Peñera? Y la corrupción. Los recursos para, por ejemplo, educación, para investigación científica, para la misma generación de deporte, ¿no? Porque si no salimos del fútbol, tal vez en el béisbol, algo, pero estamos muy atrasados en eso. Pero es un tema de corrupción, se desvían los recursos y tiene que ver también mucho con temas ideológicos. Y ahí vemos a Latinoamérica dividida también, ¿no? En la ideología de izquierda, en la ideología de derecha. Es verdad. Es verdad. La corrupción es un cáncer. Y además a eso tenemos que agregar el narcotráfico y el crimen organizado. El narcotráfico, claro. Porque al principio toman a los países como un corredor para que pase la droga. Después, cuando hay consumidores, empiezan a controlar territorios. Y empiezan las guerras entre las distintas pandillas, bandas. Y finalmente se capturan el Estado, como ocurre en Venezuela. Pero mire, usted tiene razón. En el mundo hay dos modelos. Fíjese usted que durante la Guerra Fría, siglo pasado, estaba el modelo libre, encabezado por Estados Unidos, y el modelo socialista, encabezado por la Unión Soviética. Ese modelo se derrumbó por sus propias carencias, por sus propias pequeñeces. Y ahí llegamos a una etapa en que aparecieron los socialismos del siglo XXI. ¿Qué es lo que es el socialismo del siglo XXI? Es un camino seguro hacia el desastre. Es lo que ha pasado en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba. Ahora están hablando de progresismo. Pero curiosamente es un progresismo sin progreso. Y por eso es que el camino socialista del Estado, del control de la sociedad por parte del Estado, de ahogar y asfixiar la iniciativa, el emprendimiento, la creatividad, es un camino que no conduce a ninguna parte. En cambio, el camino de la libertad, de la democracia, del Estado de Derecho, la separación de poderes, de la alternancia en el poder, de la libertad de expresión, de fomentar la innovación y el emprendimiento, la creatividad, el esfuerzo de las personas, ese camino conduce al bienestar, conduce a mejor calidad de vida. Y por eso es que en América Latina tenemos que tomar una decisión, seguir el camino equivocado, que ya sabemos a dónde conduce. O hacer el esfuerzo y dar ese gran salto adelante para que América Latina deje de ser un continente subdesarrollado y pase a ser un continente desarrollado. Lo tenemos todo. ¿Y no crees que parte, uno de los grandes errores de Latinoamérica es necesariamente etiquetar todo como derecha o izquierda, o bueno, centro, centro izquierda, centro derecha, y no hablar precisamente de temas como Estado de Derecho, como separación de poderes? Porque, en efecto, hay regímenes de izquierda que funcionan acorde a una democracia, con separación de poderes. Por eso, por eso tiene razón, Fernando, que yo siempre digo que en América Latina sobran izquierdas y derechas. Lo que falta es profundidad, ¿cierto?, y altura. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el camino verdadero al desarrollo? Es el que hemos conocido siempre. Es la democracia, de verdad, con separación de poderes, con Estado de Derecho, con libertad de expresión, con alternancia en el poder, con respeto por las minorías. Es la economía libre que permite a la gente usar su creatividad, su imaginación. Hay que desatar las fuerzas de la libertad, que son las fuerzas más poderosas y renovables que tiene el ser humano. Hay que también hacer un esfuerzo muy grande por tener sociedades inclusivas, combatir la pobreza, buscar mayor igualdad de oportunidades, mayor movilidad social. Ese es el camino que conduce a un buen puerto. El camino del estatismo, de la demagogia, del populismo, solamente conduce a un naufragio. Sí, sí, vaya, lo hemos visto no solamente en Latinoamérica. Aquí en Estados Unidos el populismo tuvo su oportunidad con Donald Trump y no sé si la vaya a volver a tener, pero vimos resultados y vimos cómo se fue resquebrajando el sistema democrático estadounidense. Que si va a regresar Trump o no, bueno, ya será otra historia. Ahora yo le pregunto un cambio drástico que da Chile expresamente el gobierno de Gabriel Boric, no solamente por la ideología, sino también por la edad, ¿no? Un presidente sumamente joven que tenía poca o nula experiencia en el ámbito político, sino que venía más bien de movimientos estudiantiles y de protesta social. ¿Está usted satisfecho con el rumbo? Usted, yo me acuerdo perfecto, usted entrega y hace esa transición con todo el optimismo, con los mejores deseos para el presidente Boric. Pero hoy Chile no está en las mejores condiciones y no sé si era lo que usted esperaba, si califica como un buen gobierno lo que ha hecho Boric hasta el día de hoy o no. Bueno, yo creo que Chile hoy día está peor que como estaba cuando hicimos el cambio de mando. Tenemos una economía estancada, la inversión está cayendo, el desempleo está subiendo y por tanto Chile no está mejor. Y eso es lo más importante, mejorar la calidad de vida de las personas. Ese es el objetivo último de la política. Y por tanto yo creo que el presidente Boric, o el gobierno del presidente Boric, creo que tiene malas ideas, mala gestión y está cosechando malos resultados. Malas ideas, mala gestión y cosechando malos resultados en el interior. ¿Y en el exterior? ¿Qué piensa? Se le ha señalado por tomar el conflicto israel-palestina, ¿no? La misma postura que Colombia con Petro, que también ha sido sumamente criticado. Y no sé si fuera la misma decisión que hubiera tomado usted. Bueno, yo creo que Israel sufrió un ataque brutal, terrorista, de Hamas, y tiene derecho a defenderse. Y eso es indudable. Pero también es verdad que el problema de fondo es que en esa zona han estado en guerra permanentemente desde la creación del Estado de Israel. Y por tanto yo creo que hay que empujar de verdad y con convicción la solución de dos Estados, un Estado palestino y un Estado israelita, judío, que puedan convivir en paz entre ellos, que tengan fronteras seguras, que tengan libertad, autonomía e independencia, es la solución. Y es muy difícil llegar a esa solución. Porque hay tantos intereses, tanto fanatismo, tanta odiosidad en ese mundo. Pero yo sí creo que es muy importante que Israel sea muy cuidadoso en proteger la vida de los civiles. Y por tanto cuando hace su guerra contra Hamas, tiene que extremar las precauciones para minimizar las muertes de civiles inocentes. Y eso es algo que es un equilibrio que tenemos que encontrar. Eso que me dice me hace entender que entonces comparte un poco la postura del presidente Boris de llamar a consulta a los diplomáticos de Israel por esto. No, yo comparto la posición del presidente Biden, que dice que Israel tiene derecho a defenderse, pero tiene que ser cuidadoso en respetar las vidas de civiles inocentes. La política exterior del presidente Boris, no solamente el caso Israel-Palestina, a veces choca con la otra izquierda latinoamericana. Yo le digo la otra izquierda, pero es la del socialismo del siglo XXI. Tiene un tinte de demócrata, pero una ideología de izquierda. ¿Cómo le definiría usted entonces a Boris? ¿Cómo un hombre de izquierda, un socialdemócrata alejado del socialismo del siglo XXI? ¿En qué ámbito lo va? No, yo creo que él es, es cierto, una persona de izquierda, claramente, pero yo sí creo que tiene un compromiso muy sólido con los derechos humanos y con la democracia. Y por eso él condena. Habla de Nicaragua, condena a Venezuela. Condena fuertemente a Nicaragua, condena fuertemente a Venezuela. Curiosamente no condena a Cuba, que también es una dictadura. Y por lo tanto, aquí el problema no es ser izquierda o derecha, o sea, al final eso es muy anticuado. Usted sabe de dónde viene el origen de la izquierda y la derecha. Cierto que cuando fue la Revolución Francesa, los partidarios del rey se sentaron a la derecha y los partidarios de matar al rey se sentaron a la izquierda. Bueno, hoy día no tenemos reyes y por tanto no hay que apoyar ni matar a ningún rey. Y hoy día lo importante es hacer las cosas bien. Si la vida nos ha enseñado cuál es el camino que conduce al bienestar, a la libertad, al progreso, y cuál es el camino que conduce a la frustración, a la dictadura. Y curiosamente en América Latina nos confundimos permanentemente. Y tenemos esos cantos de sirena, de esa izquierda del siglo XXI, o ese progresismo. Es curioso, es un progresismo, pero sin progreso. Es un progresismo que conduce al estancamiento. Entonces yo espero que América Latina se reencuentre con las ideas de la libertad, de la libertad, del progreso, de la justicia.